Buenas, 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 vamos, se me despiertan las chiquitas, las batalleritas, ¿dónde están? Vamos, buenas tardes, vamos, que arrancamos con el matecito, ¿quién está ahí? ¿Quién aparecieron? Ya vamos, nombre y lugar, hola Dori, hola Pro, ¿cómo va mi vida? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Ahí se ve bien? Vayan diciéndome, hola, hola Andrea Martín, buenas tardes, Susana, ¿bien ahí? ¿Lo está viendo bien? Silvina Viscardi, hola Sil, Marisa, hola, Silvina Salazar, oh, Cintia, hola, vamos, hola Yoli, estaban todas desesperadas, salieron todas de golpe, Miria, ay, estaba preocupada, María, no, ¿qué pasa? Que estoy preparando un proyecto que tengo que salir el lunes, de paso les comento, hola, amores mío, hola, ¿cómo va? Mónica Tempo, bien, bien, hola, buenas tardes, amores, ¿de dónde son? Me dicen, por fi, yo, dice Pamela Barraga, hola, re bien, ¿cómo andan todos? Irma Álvarez, hola Barría, hola Irma, no te había visto nunca, no te había, a ver, visto, no había visto nunca tu mensajito, amor mío, Nora, sí, salta, Nora, salta, muy bien, Mirita Liliana Fernández, Silvina Canata, sí, a vos sí, tu nombre me suena, hola, Orte, apareció Hortensia, chica, manguén, manguén, ahora, ay, qué linda, apareció mi Orte, hola, mi bella, ¿cómo? Chica, aprovechan a manguear el color de las cajoneras, qué tortencia, ay, mi vida, Ecuador, no, no, me están jodiendo, no, en serio, ay, qué linda, Catamarca, hola, amor mío, Rosario, guante Rosario, hola, Analia, ¿cómo estás, mi amor? Ahí te están saludando Hortensia allá, vienen ahí los pinceles, qué tul, qué tul, Cintia, Cintia Miquiu, ¿qué me contás? ¿qué me contás en las cintas? Mirá, Cintia a las cintas, ¿quién más está ahí? Andrea Martín, ¿qué estabas, qué estarás haciendo? Estoy ahí, estoy en un dilema, chicas, un dilema, porque aquí se presentó un proyecto, pero ya lo estaban por hacer hoy, así que bueno, nada, no quiero pisar a otra profesora, así que no les obliga, Córdoba, aguante Córdoba, bien Córdoba, Luz Suárez, hola, Peque, ¿cómo va, mi vida? Qué energía que tenemos hoy, hoy estamos como pum para arriba, me falta Cari nomás ahí, que esté ahí, artesanía Esquimei desde Lavalle, Lavalle, Río Gallego, Río Hondo, termas de Río Hondo, bien, ya las pinté, dice Hortensia, no quiero hacer más trabajo Hortensia, mi vida, Hortensia para las que están, a ver, para las que son nuevitas, que no son del taller, mientras tomo matecito les cuento, chicas, hola Ali, mi vida, ¿cómo estás? Sara, Paricio, te saludo del Tafí del Valle, son más lindas, esas cintas quiero, sí, viene ahí, ahí está mi amiga, vamos, Karina, Karina, Jessica, no pude enfocar el celular como vos me decís, amor mío, después vamos a tener que ir a una clase particular, Tucumán presente, viene ahí, chicas, Ecuador está también mirándonos, a ver, comportémonos, te lo pido por favor, Rosada Vergara, hola mi vida, Yoli con esos corazones tan lindos, opa, bueno, el lunes voy a tener que salir a las 18 horas, chicas, ya les aviso, Berizo, hola Berizo, ¿cómo va? Irina, Irina Sierra, bueno, el lunes no voy a estar a las, creo, que no voy a, por el momento no voy a estar a las 17, voy a estar a las 18 desde la plataforma de Cuarte, ¿sí? De Cuartística, así que, bueno, ahí vamos a estar, hola Gina Miranda, fan destacado, me dice ahí, qué bárbara, así que vamos a ver qué hacemos, qué proyecto hacemos para, para el Cuarte, tengo que utilizar solo los materiales de Q, que son excelentes, yo de hecho ya trabajo todo lo que es materiales de Q, ayer hicimos todo con eso, Laura García, hola bonita, tarde, tarde, saludos, hola bonita, tarde, ah, pensé que me decían bonita a mí, Laura, pero no te digo, ay, así no, yo no puedo seguir trabajando así, yo, así, no, vamos a empezar con buena onda, tarde, las tardes están lloviendo a camarada de plata, chicas, les cuento, a ver, pero son lindas igual, estamos juntas, estamos juntas tomando matecito, imagínense el día que pare todo esto y estemos todas juntas tomando mates todas juntas, tomando mates en serio, en forma personalizada, todas, Alicia Gabelli, se me cortó, no, Alicia, no, 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 Alicia, que no se te, Córdoba, Carmen Moreno, Claudia Dubico, ay, Dios, no te he encontrado, ay, señor, te lo pido, por favor, gorda, a ver, mi amor, a ver, de Trenquilaukel, María Tibete, hola, María, Susana Campigoto, Susana, me suena Campigoto el apellido, Silvia Beatriz Rivadeira, bien, de Tucumán, creaciones de Rosana Benítez, hola, Arroz, con alguna ya tengo, Uruguay, bienvenido, Uruguay, bien, bien, ahí, Uruguay, bien, bien, Andrea Martín, Montevideo, ¿qué estás haciendo? Haciendo torta frita, no se hace eso, no se le dice eso a la profesora, hola, Marisa, mi vida, como siempre estás radiante, gracias, Lu, mi vida, hola, bonita, hola, Karu, Karu, tenemos que inaugurar el taller tuyo, Karu, ¿eh? Vamos, 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 que ya queda menos, vamos, que ya queda menos, si nos quedamos en casita y hacemos todas las cositas bien, enseguida vamos a estar pronto, pronto, pronto nos vamos a ver, acordate de cortar lo del, contar, bien, Silvina, chicas, ¿sabes una cosa? ¿Quién es Hortensia? Ahora les cuento quién es Hortensia, uy, todo lo que tenemos que hacer hoy, ya veo que menos pintar vamos a hacer cualquier cosa, chicas, escúchenme, apareció un flamenco, yo no tengo nada que ver con eso, yo sé que soy una de las, hola, Berito, te amo, Berito Fragota, este, escuchanme, ay, yo me río, apareció un flamenco, chicas, en la, en la costa de Mar del Plata, en el sur de Mar del Plata apareció un flamenco, ¿qué está pasando? yo, se, se cuelgan de mi flamenco, desde ya te estoy diciendo ese flamenco estrucho, a dar un lindo, yo te, yo te invito al mío a dar un lindo semi, sí, mi amor, cuando quieras, sabés que allá voy a estar, la verdad que te has portado conmigo, Lorena Bermúdez, de Berizo, yo mientras voy diciendo de dónde son, ¿eh? conmigo, Verónica, nada, Vero, de cabo, te amo, cuando quieras me decís, y allá estamos, ¿eh? vamos a dar, hacemos desastre, este se me escapó de mi casa y se fue a hacer facha a que lo tomaran las cámaras, este, ese flamenco, hay que, dice, sos brujita, lo anunciaste, bien, desde Río Negro, hola, gracias por tu actitud, besos, Gladys, Ríos, hable con vos también, mi amor, Miriam, lo hiciste realidad, y es así, es así, pasa por mis manos, no hay sueño que no se cumpla, amores, después, ¿eh? por lo menos de ponerle, de ponerle la mejor onda, después se ve si se cumple o no, se le pone lo mejor, después, eh, 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 ataste a tu, mira, se escapó, no, no, se escapó, se fue a tomar un poquito de sol y volvió, este es un atrevido, este, la última, el primer y última vez que lo hago, se terminó, se queda acá, me preguntaban quién es Hortensia, Hortensia es mi mano derecha acá en el taller, para la que no la conocen es mi asistente, entonces, Hortensia es la que se encarga de dar bases a todos los, este, a todos los seminarios, todos los seminarios que se hacen acá, Hortensia da todas las bases, deja todo preparado, para cuando ustedes vienen después, se sientan a disfrutar de una buena mañana o de una buena tarde, eh, eh, y bueno, nada, y tienen el trabajo, no listo, porque lo tienen que hacer ustedes, pero por lo menos la parte de pasar las primeras manos, la lijada, todo eso, ya lo tienen, lo tienen, este, realizado, se encarga Hortensia, ella lleva mi agenda, sea, basta cuando yo tengo una carrera, sabe, el día que tengo que ir al médico, hola Rosario Sabana Montevideo, hola Rita Flores, mi vida, qué lindo volverte a ver, bien, 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 me alegro, amor mío, tres arroyos, ale de tres arroyos, mi vida, besos, cosas hermosas, haces gracias, amor mío, hola, buenas tardes, Tafi del Valle, bien, María Fernanda Moral, hola Fer Chu, ¿cómo estás mi amor? a ver cuando te das una bolita por el taller, cuando pasé todo esto, por supuesto, hola Blanquita, ¿cómo va mi amor? ya te va a llegar todo lo tuyo Blanqui, ya te va a llegar todo lo tuyo mi amor, bueno, ella sabe de qué me refiero, ¿cómo estás Fer? ¿cómo estás ceñito hermoso? bueno, eh, quiero ser Hortensia, bueno, te voy a decir, no sé si te, Claudia, escuchame lo que te voy a decir, no sé si te conviene ser Hortensia, no sé si está bien o está mal, tiene un pleno bastante importante, sí, es mi asistente personal, y es mi persona de confianza en todo, es una genia, ya la van a conocer, vos sos Mariela Hortensia, a ver, vos sos Mariela Hortensia, a ver, te juro, en algún momento, ¿saben qué voy a hacer? en otro momento vamos a hacer alguna videollamada con alguna de ustedes, ¿eh? la peor le toca a Horte, Horte, Cari sabe, pobre, porque ella viene, es alumna del taller, alumna del profesorado, hace todos los seminarios, entonces, bueno, nada, Carina sabe, que Hortensia se lleva, pobre, mira, no sé si es la peor parte, porque la quieren más allá que a mí, no sé, no sé, hasta regalitos se lleva de acá, por favor, profe querida, ¿qué dice? Hortensia, me pasaron muy ligero, Lili Descano, bien, hola Lili, ¿cómo estás amor mío? bueno, chiquis, basta de joda, se terminó, se terminó, me cansé de la joda, basta, acá empecé y terminé la joda, ¿a qué hora? ¿qué hora es? y hace 15 minutos que estamos jodiendo, y no estamos pintando, chicas, estamos de lecharlar, ¿qué es esto? un monólogo, estoy hablando yo sola, y no me gusta, aparte, mentira, me encanta, tengo aburrida a toda la gente, tengo aburrida hasta el Buda que pinté en el comedor, no veo la hora de estar ahí Mirta, ya falta menos, ya falta menos Mirtita, al final yo pensé que me quieren, ustedes, son duras, o les gusta sufrir, o algo está pasando acá, hola, buena profe, ansiosa por ver, cómo va a quedar ese, de Isidro Casanova, va a quedar fantástico, Gaby, Gaby Díaz, ¿quién es el hijo? o la más, no sé quién me habla siempre, cuando es Gaby Díaz, viste que yo me acuerdo de la gente, está mal la profe, pero no tanto, aguante Isidro Casanova, bueno, bien, basta de mate, cierro la mezcla, porque después me queda congelado el matecito, así que quiero tomar, bueno, voy a presentarles lo que hice ayer, que ya lo vieron por Facebook, por Facebook, chicas, a ver, a ver, ahí está, hola Grace, buenas tardes amor mío, miren, miren cómo va quedando, le hice el ojito muy soñador, para arriba, la intención tenía que hacerle las pestañas también, pero qué pasa, me gustaba mucho la idea de hacerlo, lo dejo acá mientras yo, miren, ustedes mírenlo mientras yo hablo acá atrás, me gustaba mucho la idea, y me parece que va a quedar muy lindo, de hacerlo, las pestañas hacerse las contanzas, pero el que anda con todo eso es mi hijo, mi Lea, y bueno, ahora no lo puedo ver, ay, soy Gaby de verdad, somos hijos de Rijor, Marisa, manos a la obra, me suena ese programa, Flavia Modas, hola firme como todas las tardes, viene ahí Fla, bueno, entonces las pestañas las vamos a hacer después con, lo voy a mostrar terminado, no tengo la tanza, era pintar la tanza de negro, y colocarle las pestañas con tanza, era mi idea chicas, pero bueno, imposible conseguirlas, eso tiene todo mi hijo, así que bueno, hasta que nos volvamos a ver con mi pajarito, que tiene 33 años, mi pajarito, ay, dije la verdad, y me van a sacar la mía, por el amor de Dios, bueno, es un chiquito, a ver, viene ahí, ¿les gustó? es un hermoso, Verónica de Cabo, ¿por qué no sé qué te digo del Cabo? es de Cabo, Verónica de Cabo, bueno, ahí está, ¿listo? ¿lo vieron? listo, bárbaro, bueno, ¿qué hice yo? les digo lo que hice, en el momento que no estuvimos juntitas, estoy más con ustedes, que con mi familia chicas, a ver, lo que hicimos, bueno, ayer vamos a repasar, le dimos base, a la base, al fondo, le dimos Rosa Colonial, que es el 723, de pintura de artista, de Q arte, de Q artística, precioso, me dicen ahí, hermoso chicas, hola firme como todas las tardes, ¿quién? ¿quién firme como todas las flas? sí mi amor, obviamente, bueno, después le hicimos, una, vamos a hacer, hicimos un decapado, al cual le pasamos vela, que si es necesario, tampoco es necesario, o sea, no es sumamente necesario pasarle vela, porque la pintura de artista, corre sola, después le coloco otro correo arriba, y la elijo, el decapado se forma igual, puse blanco, Gladys Ríos, acá estamos viendo, Karina, sos una genia, qué belleza, Karina Dujo, bien, hola, Sandra Ramírez Fernández, qué lindo se ve, bueno, me gusta, no era de Borinsky, lindo, se ve lindo, bueno, eso es lo principal, así que tenemos decapada la parte de abajo, ¿qué hice después? le colocamos stencil, stencil, con pasta de modelar, que anda por acá, pasta de modelar, y le pusimos, este mismo color, amores, ¿sí? este mismo color, coloreamos la pasta de modelar, y quedó un rosa colonial, pero más apastelado, porque tiene, ahí dice, ahí está hortensia, y yo, tengo de las dos, elastizada y rígida, ¿qué será elastizada y rígida? ¿qué será? ¿a qué, a qué te referís hortensia con elastizada y rígida? ¿qué será? algo preguntaron ahí, bueno, lo único que no le puse fue el mate a esto, pero me encantó compartir esta frase con ustedes, me parece que decía, las mejores cosas de la vida, están, están destinadas a ser compartidas, y qué mejor para este momento, no encontré un stencil mejor, que fuera para este momento, chicas, no sé si iba con el cisne, con el flamenco, cisne, no sé qué está, porque se me escapa dos por tres, debe ser pestañado, bueno, debe ser esa, debe ser eso, amor mío, y después de eso, lo que hicimos fue ponerle en todo lo que es la base, este stencil de rosa, ¿qué hice después de eso? obviamente le pasé óleo a todas las partes, miren, miren que eso me interesa, chicas que vean, cómo quedó armado, lo pegué con silicona fría, líquida, a la base, por eso que ya habíamos tomado con el lápiz, habíamos hecho la forma del cisne, para saber dónde después iba a ir colocado, apetitanza, sí, ahí está, perfecto, muy bien, me están diciendo las chicas, porque yo me voy perdiendo, amores, fíjense dónde le di la sombra a cada cosa, y al blanco, ya no quedó tan blanco, y también le di la sombra con el magenta, óleo magenta de Q artística, ¿sí? hasta ahí vamos todas bien, ¿qué hice? vernicé con verniz al agua mate, anoche, hasta ahí vamos todas bien, ¿qué hice? me parecía, lo vuelvo a mostrar, ¿por qué? porque les quiero comentar algo, me parecía que todavía le faltaba integrar el fondo, entonces, ¿qué voy a hacer? para después ya empezar a trabajar, para empezar a trabajar con toda la decoración, que es lo que más me gusta de todo, bueno, ¿qué hice? voy a agarrar un pincel, un pincelito, ya les digo, tiene que ser, voy a trabajar con óleo, chiquis, así que, lo que voy a hacer, es agarrar un pincelito, ahí está, sí, este me va, voy a trabajar con un pincel, miren, castadito, está hermoso Mari, me dicen, bueno, me alegro, amor, es mío, que les guste, se puede pegar pestaña postiza, extra, ah, 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 esa no es idea mía, y está genial, buenísimo, esas son mis chiquis, esas son las batalleritas, ah, vamos a hablar, un club de fans, esto ya está decidido, chicas, bueno, hola Mari, ¿quién está? Janet Silva, de Rincón de Arte, hola, buenas tardes, amor mío, esa idea es muy buena, chicas, en serio, está muy buena la idea de las pestañas postizas, bueno, miren, voy a tomar óleo, magenta, sigo con el magenta, voy a agarrar un papel hilio, y lo voy a, le voy a sacar el excedente al papel, para no, igualmente ya está vernizado, chicas, así que, está vernizado, y tiene la cera, así que, la vela, así que, no vamos a tener demasiado problema, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a unir un poco, entre sí, ¿eh? voy a unir un poco, y con la, con el dedo, lo voy a fumar bastante, ¿sí? esto lo vamos a hacer en todo el fondo, fíjense que yo lo hago, si sacan los, los mensajitos para el costado, alguna de ustedes, voy a ir viendo, viendo cómo voy incorporando yo, el óleo, en toda la profundidad, miren, ahí no sé si lo llegan a ver, en toda la profundidad, para unir, entre, en cada pedazo de stencil, que hice, que no me quede tan, diseminado, el diseño, ¿está? en Miriam, sí, se compra pestañas postizas, está bien, para los muñecos, perfecto, sí, en las casas de Bijoux, incluso, les di algún toque también, al cisne, de color naranja, ¿está? para que no fuera tan rosa, tan magenta, que no chocara tanto, más que nada, por los valores, que estamos manejando de los colores, que no me queda tan frío todo, vuelvo a tomar, acá está lloviendo, y se escucha un ruidito, en la chapa, en el acrílico, que es re lindo, más para dormir así esta chica, bien, miren, voy a hacer así, fíjense, voy a intervenir el fondo con óleo, y a empezar a trabajar de esta manera, para que no me quede tan distorsionado el diseño, que hice de rosas, de stencil, con el resto del fondo, pedacitos así, así voy a ir trabajando, todo el fondo, no demasiado, en algunas partes, fíjense que ya va tomando, miren, ya se va uniendo más, cada una de las partes, ¿sí? voy uniendo, en algunos lugares, miren lo que voy a hacer, a ver si puedo hacer, para que ustedes vean, la intención es que ustedes lo vean, me dicen si se ve bien chicas, por favor, que es lo que más me interesa, perdón mi querida profe, el cuadro que tiene detrás de usted, tiene para mí, Jolly, no todavía, porque está todo mandado a hacer, amor mío, ahora ya tenemos los encastres, del taller percepciones del alma, así que, ya prontito, estamos largando la línea, amor mío, tengo hasta las etiquetas, mandadas a hacer, todo, todo, pipí cucú, la tabla está barnizada, sí amor mío, está barnizada, sí, 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 lo dije recién, ya está barnizada la tabla, de igual manera, no necesita demasiado barniz, porque recuerden que tiene un decapado abajo de todo esto, así que, tampoco necesitamos tanto barniz, y el decapado está hecho con vela, así que, resbalar, resbala, eh, así que, bueno, ahí vamos, ahí vamos trabajando, miren, voy a hacer algunas partes, en un poquito más de, más de color, porque ahora, lo que le vamos a agregar, es casi todo blanco, y muy rosita, entonces, necesito levantar un poco todo esto, ¿está? ¿Se ve bien? Me van diciendo, Ali, ¿se ve bien? Ahí va ya sal, y tengo una Alicia Gabel, y tengo Alicia Blas, que después me tiene que ir a Blas, después de un tiempo, y yo soy así, que va así, no le da la cabecita a la rubia, bueno, a ver, ahí vamos, seguimos un poquito más con el magenta, porque yo quiero, intervenir el fondo, de una manera, que quede más agradable a la vista, también le di un poquito más de sombra, al cisne, alrededor del cisne, para que no me quede en el aire, que bien la estamos pasando, chicas, hola profe, besitos desde Jujuy, hola amor mío, perfecto profe, me dicen, ¿lo están viendo bien ahí? Sí, me quedo tranquila, porque sé que lo tienen, que lo tienen, sí amor mío, sí, sí, quedate tranquila, no sé, obviamente, para la, viste, para que me lo entreguen, y eso va a pasar unos cuantos días, pero bueno, tenerlo lo vamos a tener, Jolie, y yo prometo mandarte uno, amor mío, ahí está, ahí vamos, miren, las puntas, los ángulos de esto, también, Orte, estás tomando más, no, ella toma café, ella toma café, toma 35.500 café por día, hola Susi, se ve muy bien, dice, bueno, me alegro amor mío, me alegro de que se vea bien, seguimos con el magenta, ¿lo van viendo? miren como lo voy incorporando, chicas, ven, tiro pinceladas en algunos lados, siempre, siempre, lo que les digo, tener cuidado con el óleo, porque aparte el óleo magenta, como el negro, como el rojo, son colores medios invasivos, chicas, eh, así que, a tener cuidado con eso, bueno, ahí voy, miren, ahí voy, sigo, sigo colocándole en algunos lugares, destaco un poco las letras, estos ramitos de hojitas, que están muy lindos, voy a destacar un poco acá, que me gustó, después también, a ver, estamos creando, chicas, yo les doy, yo les tiro ideas, ustedes después lo pueden hacer, como dije ayer, a gusto y piachere, a ver, hola, Lili, ¿cómo estás, amor mío? Se ve perfecto, peñas de arruda, peñas de arruda, hola, Martita, ¿cómo estás, amor mío? ¿Cómo va la tocaya? La colega, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan de ánimo, chicas? ¿Qué día es hoy? Trece, día trece de, recuerde, profe, que a Santa, que a Santa Fe, también tiene que mandar uno de esos, sí mi amor, sí mi vida, ya estamos, ya estamos haciendo todo, los pedidos están todos hechos, amor, lo que pasa que bueno, esta situación que nos ha tocado vivir, es muy atípica, chicas, y yo les voy a comentar algo que les decía, les voy a dejar esto, mientras, mientras yo hago esto, les voy, les voy comentando algo, chicas, yo, a mí me encanta todo lo que es energía, bueno, como verán, tengo, tengo un poquito de locura imposible, importante, pero bueno, pero soy una persona muy creyente, amores, ¿está? Y yo pienso que nada pasa porque sí, yo le decía a mi marido, esto, a ver, me parece a mí, me parece a mí que esto pasó por algo, estamos tan individualistas, los seres humanos, no hablo de la Argentina, los seres humanos en general, esta raza terrible que somos a veces, que no nos damos cuenta de el otro, el egoísmo, ¿eh? Y no hablo del egocentrismo, eso es otra cosa, eso, eso me tildan a mí, y bueno, sí, tengo un poco de egocentrismo, las leoninas somos así, pero, bueno, nada, ¿quién no tiene un poco de vanidad, chicas? Es así, esto que lo que ven es lo que soy, pero más allá de eso, somos tan individualistas, tan individualistas, amores, que me parece que el barba dijo en un momento, terminemos, estamos cansados, ya nos matamos entre nosotros, hacemos desastres, estamos haciendo desastres con la ecología, con el mundo, con el ser humano, con los seres queridos, cualquiera te arrebata lo que sea, no puede ser, lo que hablábamos ayer, tal cual, la gente no le importa nada del otro, no le importa nada del otro, no existimos para el otro, y me incluyo, a veces también, uno está en la vorágine del día, del trabajo, de la casa, de los chicos, nada, es una cosa, chicas, les puedo asegurar, que yo si, el día me es corto, y estoy en cuarentena, no tengo que hacer absolutamente nada más, que está, y sin embargo, sigo estando acá, y haciendo las cosas, me parece que por algo, esto ha pasado, tiene que dejarnos una enseñanza, si no seríamos demasiado tontos, si no aprendemos de esto, dijo el barba, ah si, vos peleás, vos matás, vos jodés, vos hinchás, bárbaro, no vas a poder besarme a tus hijos, no vas a poder darle un abrazo a tu amigo, no vas a poder tomar mate con tu compañera, con tu amiga, con tu marido, estamos tomando mate con mi marido, con mates separados, o sea, se entiende lo que les digo, me parece que, yo soy una persona que soy muy creyente, no soy todo el día de estar en la iglesia, porque yo con el barba tengo línea directa, si, el barba siempre me escucha, está ahí, estamos ahí en la misma sintonía, así que, nada, me parece que por algo pasan las cosas, entonces tratemos, tratemos de mejorarlo, y la abuelita de mi marido, falleció creo con 100 años, la abuelita Carmen, bueno, ella decía que la mejor religión que practicaba todos los días, era ser mejor persona, esa me parece que, pero más allá de eso, yo soy una persona creyente, está, y sin embargo, yo para mí, es eso lo que les digo, tengo, sostengo esa teoría, de que las cosas por algo pasan, una enseñanza, tiene que dejarnos esto, si no, a ver, miércoles, reaccionemos, estamos todos ensimismados, cada uno en sus cosas, sin darle importancia al otro, o al, ¿se entiende lo que digo? Me parece que tenemos que prestar un poquito más de atención al otro, prestarnos atención a uno mismo, si queremos sacar lo mejor de uno, hay mejor versiones de cada uno, así que bueno, ay, qué filosofía, te lo pido por favor, que me puse muy filósofa, no, 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 nada de lagrimitas, pero ese es, la verdad, es lo que pienso, chicas, pero lo digo, a ver, también desde mi lugar, todos somos egoístas, todos, la verdad, todos somos egoístas, el ser humano por naturaleza es egoísta, pero bueno, hay manera, y hay forma, y hay cantidad de ser egoísta, todo en su justa medida, bueno, sigo poniéndole un poquito más, de óleo magenta, nos dejamos de filosofar, que para eso, no me tienen a mí, chicas, aunque dicen que, vieron que el taller, es una totalmente de acuerdo con vos, disfruto de mi casa, y nunca me aburro, esto se está llamando, es un llamado de atención, sí, 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 no tengo ninguna duda, sí, pero ser mejor persona, es así, chicas, es así, es así, bueno, miren, yo medio, medio como que ya incorporé bastante, lo que era el fondo, con todo lo que era el stencil, sí, el stencil, el fondo, la pasta de modelar, el decapado, miren todo lo que le hicimos a este trabajo, chicas, y ahora, tenemos como 20 minutos para delirarnos, y hacer lo que queramos con esto, qué significa esto en mi vida, que soy feliz decorando, y poniéndole un montón de cosas a este trabajo, ahora sí, vos tendrás algún otro defecto, pero bueno, ahí está, no sé, tengo muchos, veritos, sabés, todos los que tengo, ahí está, ahí está, ahí agarro de vuelta, uy, casi me muero, el artesanador, sí, chicas, tal cual, sin ninguna duda, hoy lo hablábamos, Ali, bien, tenemos todo terminado, podemos empezar a decorar, sí, entonces, voy a hacer, a ver si puedo poner algo así, como para que ustedes puedan llegar a ver más, yo me encantaría que ustedes vieran, yo no sé si ustedes llegan a ver, chiquis, ustedes me dicen, bueno, a ver, qué tengo para decorar que me morí muerta con todas estas cosas que tengo acá, miren lo que es esto, miren, es ansiosa, sí, Orte, soy muy, muy ansiosa, ese, sí, tengo un, con eso tengo un karma, chicas, con la ansiedad tengo un karma, pero bueno, Orte me conoce, sí, ojalá fuese solo, Hortensia, tengo otras cosas, peores, pero no se las digas a la chica, hola Ro, así mi profe, Dios sabe, para que, sí, no tengo ningún, él tiene el control de todo, desde Concordia, hola Janina Castaño, buenas tardes, recién incorporás a la clase, bien, entonces, entonces, miren lo que es esto, por favor, miren lo que es esta cinta, miren lo que es esta cinta, miren todo, mirá, miren lo que es esto, belleza, recién me engancho hoy, Janina, bueno, estamos desde el día que empezó la cuarentena, hasta hoy, y vamos a seguir hasta que termine el día 12, con los vivos de 5 a 6, solamente creo que el lunes voy a estar a las 6 de la tarde, porque salimos desde la plataforma de Cuarte, amor mío, está, sí, a ver, Janina Castaño, bien, somos dos, qué belleza, miren lo que es esto, tiene textura, tiene textura, chicas, miren, se llega a ver brillitos, textura, corazones, más no puede ser, esta cinta se, me muero, me muero lo que es esto, bueno, qué vamos a hacer, moño, vamos a hacer un moño, lo voy a cortar en diagonal, y voy a comenzar a hacer así, esto, ahí, miren chiquis, me encantó esa cinta, no, es maravillosa esta cinta, chicas, miren lo que es, miren, vamos a hacer el moñito, ahí lo tenemos, miren, ahí vamos, con el moñito, ahí vamos, cafecito, ahí vamos, lo voy abriendo, pienso, esto recién empieza, chicas, vamos, ahí tenemos el moño, moñito, amores, está bien, esa cinta la vendé cerrada, ti, 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 cintia, ti, vienen así, eh, yo quiero, me encantó, me encantó, ah, todas están, miren chicas, lo que son de cintas, acá atrás, miren, miren lo que son esas cintas, miren, miren esta rosa, le iba a también poner esta rosa, pero era demasiado rosa, y quería ponerle algún toque blanco, bueno, vamos a hacer lo siguiente, entonces, si quieren pueden ayudar a decorarlo, eh, no se crean que se van a quedar ahí, sin decirme nada, amores míos, bueno, voy a, ahora voy a girarlo un poquito, para ver cómo me conviene más hacer todo esto, a ver, si vamos ahí, me parece que, por ahí lo podemos colocar acá abajo, el moño, me parece que va a andar bien ahí, sí, vamos a ir, mientras voy armándolo, les voy, miren lo que es, miren, miren lo que es esto, no, 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 es una cosa de loco, podría ir ahí, podría ir arriba del cisne, esto que no me puede faltar, te lo pido por, mirá, miren, son importadas las cintas, sí, amor mío, son todas importadas, mirá, 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 miren lo que es esto, chicas, miren armado así el buquete, miren lo que es, sí, le vamos a poner esto, qué opinan, le ponemos esto, bien, entonces, una vez terminado, lo vamos a subir, a las redes, lo vamos, ah, podemos poner, ah, si todo me parece poco, chicas, qué bárbaro lo mío, upa, sí, ya está, ya lo diseñé, ya está, bueno, a ver, voy a poner el moño, vamos a ver con la silicona líquida fría, acerca el teléfono a las cintas, correcto, me van, me van diciendo de ahí, sí, me van diciendo las chicas, miren, mi amores, miren, si quieren sacar los comentarios por un ratito, así miran las todas las cintas, lo que hay, miren lo que es esto de cintas, miren lo que es, miren, se llega a ver todo, miren, pinceles, miren lo que es esta con, blanca con lunares grises, esta tiene alambre, esta cinta, viene alambrada, miren lo que es esto, esta es de algodón, que utilizo mucho, miren las salpilleras, miren las salpilleras ahí, ¿gusta? Sí, me ponen acá, bueno, me alegro, chiquis, la verdad que es una maravilla esto, ahí, ahí, bueno, ahí lo, ah, miren, ahí pueden ver mejor como lo voy a ir decorando, Lilita, profe, ponele los rulos, esa re linda que tenés, que cuelguen del centro del moño, sí, amor mío, pero me parece, a ver, me voy a fijar, me parece que me quedó en verde nada más, se fueron todos, miren como saben las chicas a la mercadería que tengo, no, 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 son una genia, ellas saben todo, no, no, blanca quedó gorda nada más, ay, acá voy, acá voy, acá voy, acá voy, acá voy, acá voy, miren, así, miren lo que son estas, estas vienen así, estas son estas, yo le pondría todo puntilla alrededor del marco, bien, perfecto, me van a quedar hermosos, cuelguen, sí, quiero todo, Miriam, miren, viste lo que son esos buquets, estos son los rulos que me decía Lili, pero quedaron en verde nada más, vienen en rosa, verde y blanco, pero quedaron en verde, y quedó uno solo, así que, a ver, hola, ¿cómo va? hola Lourdes, ¿cómo estás amor mío? qué genial, sí, adoré como todo, la, como dicen, sí, exactamente amor mío, hermosas las cintas, miren, pájaros, mariposas, miren lo que es esto, esto también quedaría bueno, chicas, acá, acá arriba, ojo, no sé si no queda bueno esto, tendríamos que ver, vienen hasta para enganchar, que son las mismas mariposas que les coloqué a la silla, ¿se acuerdan? bueno, a ver, vamos a, ¿dónde dejé la, acá, la silicona, acá está, hermosa la cinta, sí, la verdad que sí, son muy lindas las cintas, tengo caireles también, hay muchas cintas, habría que poner, lo que pasa que, miren, miren lo que son estos caireles, cómo me gustan todas estas cosas, bueno, voy a colocarle la cinta,